La Corporación Universitaria Republicana les da la bienvenida a este conversatorio virtual denominado Las Víctimas de la JEP, Justicia Especial para la Paz. A esta hora, pues, les damos la bienvenida, les agradecemos por acompañarnos, un evento organizado por el Centro de Investigaciones de la Corporación Universitaria Republicana. Les damos la bienvenida y les presentamos a nuestro oponente, quien nos estará acompañando el día de hoy se trata del doctor Eduardo Matías Camargo, abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia, mágister en filosofía del derecho e interpretación jurídica de la Universidad Libre de Colombia, docente investigador y, por supuesto, hace parte del Grupo de Investigaciones de Derecho Público y Sociedad. Recuerda que tú ya puedes estudiar con nosotros una de las nueve de las nuevas especializaciones que oferta la Corporación Universitaria Republicana. Así que gracias por acompañarnos y los dejamos en compañía de nuestro invitado especial. Adelante, doctor Eduardo Matías Camargo. Muchas gracias a la Universidad Republicana, a la emisora, a todos sus componentes. Muchas gracias por invitarme a este programa en la tarde de hoy. Vamos a conversar sobre los derechos y las posibilidades de las víctimas en el sistema especial de la justicia especial de paz, una justicia transicional creada por los acuerdos de paz. Yo, actualmente, aparte de tener más de diez años de trabajar con la Universidad Republicana, especialmente en temas de investigación, llevo dos años vinculado a la justicia especial de paz como abogado representante de los movilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y, por lo tanto, he venido interactuando ante este sistema y esto, pues, le da a uno alguna experiencia, aparte de los conocimientos teóricos y de estudio de esta materia. Agradezco mucho a la Universidad que me da esta oportunidad y vamos a entrar entonces en materia ya que la Universidad ha hecho una presentación breve de mis experiencias profesional y también de mi experiencia como docente de la Universidad Republicana. El título de la charla realmente es la víctimas ante la justicia especial de paz. La justicia especial de paz es uno es uno solo de los componentes que tiene un sistema mayor, más más integrado, que tiene varias instituciones, como es el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Este sistema tiene varias varias varios entes jurídicos con que hoy trabajan simultáneamente con la justicia especial de paz. Es decir, la justicia especial de paz es el tribunal, el tribunal de justicia transicional. Pero junto al, 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 junto a la justicia especial de paz, junto a este tribunal, a este órgano de justicia, está la unidad de buscadas por desaparecidas y también está la comisión de esclarecimiento de la verdad, que representa, que preside hoy el padre jesuita Francisco de Ruiz Reynifo. Entonces tenemos que, que el producto del acuerdo final, que esta, esta justicia especial de paz y el componente más integrado de la justicia, reparación y no repetición, es producto de las negociaciones desarrolladas en la ciudad de La Habana durante cuatro años entre el gobierno nacional y las representantes de las guerrillas de la Fuerza Armada Rehuselera de Colombia, que llegaron a un acuerdo que se firmó finalmente el veinticuatro de noviembre del año dos mil dieciséis en el Teatro Colón, después posteriormente fue aprobado por el Congreso de la República y elevado a norma constitucional transitoria a través del acto legislativo número uno del dos mil diecisiete. El acuerdo suscrito entre el la FAR y el gobierno nacional establecía en el punto quinto un acuerdo sobre las víctimas del conflicto, es decir, el el punto quinto del acuerdo es relacionado con la justicia y con los el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Es decir, los otros puntos como se recuerda el punto uno de sobre tierras, sobre narcotráfico, sustitución de cultivos, sobre la participación política de las víctimas, punto muy importante que no se ha podido aprobar en el Congreso por los opositores al proceso de paz. Se 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 pactaron en la en la en la Habana y se acordó y después nuevamente se se elevó pues a el acuerdo, el acuerdo de paz se entregó, se firmó en siete ejemplares, uno de los cuales se entregó ante el Consejo Federal Suizo, órgano que vigila el cumplimiento de los acuerdos humanitarios y el derecho internacional humanitario para darle una categoría de norma internacional firmado de acuerdo al derecho internacional humanitario, los los cuatro convenios de Ginebra, los dos protocolos adicionales. Sin embargo, la Corte Constitucional en sentencias que han sido muy debatidas, le quitó esta connotación de acuerdo de carácter internacional, haciéndolo un poco más frágil, porque si fuera una cuerda, si se le hubiera mantenido esa ese protocolo, ese valor de un acuerdo internacional era imposible que la modificara en algunos aspectos o se modificara por leyes, como se hizo en el Congreso, el acuerdo final de La Habana. Entonces estábamos diciendo que las el acuerdo de justicia que para el 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 se fue producto de las negociaciones en La Habana. Eh el principio que orienta las este acuerdo en lo relacionado con las víctimas, ese respeto, ese orienta unas garantías de respeto a las víctimas. El sistema integral parte del principio de reconocimiento de las víctimas como ciudadanos con derechos, el reconocimiento de que se debe existir verdad plena sobre lo ocurrido. El principio de estos son los principios que orientan, digamos, este este acuerdo, este acuerdo de La Habana. El reconocimiento de las víctimas con pleno derecho, el principio de reconocimiento de las responsabilidades de parte de todos los quienes participaron de manera directa e indirecta en el conflicto y de que se vieron involucrados de alguna manera en graves violaciones de los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario. El principio de la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la no repetición, sobre la premisa de no intercambiar impunidades. No se trata de que la justicia colombiana a través de este mecanismo transicional le dé impunidad a los integrantes de la FARC o los otros partícipes en el conflicto armado a cambio de impunidades. No se trata de como en alguna en alguna manera se vio o se pretendió por algunos de que digamos se estaba intercambiando la impunidad de los agentes del estado por la impunidad de los de la fuerza armada de los integrantes de las de la guerrilla de la fuerza armada revolucionaria de Colombia. Del principio de la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, bueno, la garantía de la no repetición, pues obviamente digamos quienes incumplan en el acuerdo de paz en forma grave, quienes se rearmen, como puede haber algunos casos aislados, no, 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 digamos en todos los acuerdos de paz, hay un sector que no se desmoviliza, que no se reincorpora, y hay un sector que por algún tipo de incumplimiento, otro tipo de discrepancias, termina nuevamente volviendo a rearmarse. Estas personas que incurran en estas conductas obviamente son expulsadas del sistema integral de verdad, justicia, reparación y de la justicia especial de paz, y todos los procesos que tenían anteriormente se reactivarán las capturas por las condenas o los procesos que estén en curso. Curiosamente, digamos, mire que hoy hay un día, hoy en día hay un tema muy discutible en la opinión pública, muy visible, es el de reclutamiento de menores, por parte de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia. Se dice por algunos malintencionados que hubo treinta y nueve mil menores incorporados a las filas de la FARC, que la inmensa mayoría, según algunos, pues, no se sabe, se desaparecieron, no se sabe qué pasó con ellos, pero en la justicia ordinaria, en la justicia colombiana solamente hay ocho condenas contra integrantes de la FARC por este delito de crimen de guerra, digamos, hay que ver que, hay que entender que el derecho internacional humanitario, los convenios de Ginebra, prevén como reclutamiento ilícito, el reclutamiento de menores de quince años. Hay una transición normativa, digamos, en Colombia, por ejemplo, solamente hasta el año dos mil, con el código penal del año dos mil, la ley cinco noventa y nueve, que entró a regir el veinticuatro de julio del dos mil uno, se elevó a norma nacional como delito, el reclutamiento de ilícito de menores de edad, o sea, y ahí hacia atrás no había una norma jurídica nacional que penalizar este delito en forma autónoma, y el derecho internacional como el, en el derecho penal internacional, en el año micho, se creó la corte penal internacional, que creó también este delito, penalizó este delito, como crimen de guerra, en Colombia se suscribió en el año dos mil dos, el gobierno de Pastrana antes, un día antes de abandonar el poder, el gobierno suscribió el acuerdo que se conoce como el acuerdo de Roma, el Estuduto de Roma, con una salvedad de siete años para los crímenes de guerra, es decir, la corte penal internacional, en el caso de que quienes hayan cometido este delito de crimen de reclutamiento de personas de menores de edad, solamente la corte penal internacional tendría competencia a partir del año dos mil nueve, del diciembre, del primero de diciembre del año dos mil nueve, son, todas estas son circunstancias jurídicas de una transición normativa, pero que hay una gran confusión y hay una gran ofensiva en torno a este este tema para tratar de desprestigiar la justicia especial de paz y decir que no funcione, que la que los de la FARC no quieren decir verdad. Ellos están concurriendo, ya en el día de ayer, el señor Pablo Catatumbo concurrió ante la justicia especial de paz a rendir su versión sobre este reclutamiento. Bueno, eso es una un paréntesis que se había hecho sobre la garantía de no repetición. Otro de los principios que orientan la justicia especial de paz está el principio de la reconciliación con las víctimas. Bueno, la reconciliación con toda la sociedad. Uno de los objetivos de la satisfacción de los derechos de las víctimas es la reconciliación de toda la ciudadanía colombiana para transitar a caminos de civilidad y convivencia. Falta en este proceso de de paz, digamos, una paz completa. Algunos claman porque el gobierno nacional se sienten a negociar, a conversar con los integrantes de la de la última guerrilla que queda del ejército de liberación nacional para que se se pueda de pronto hablar de una paz completa y se se estimule la violencia como una de las formas de solucionar los conflictos colombianos. El sistema integral parte del principio de reconocimiento a las víctimas como ciudadanos con derechos. El principio de satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición veníamos diciendo que es uno de los elementos esenciales y veníamos explicando en qué consistían estas garantías. El compromiso de la justicia y el sistema integral son satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, a ofrecer verdad, están concurriendo los integrantes de la FARC. También están, vamos a mirarlo más adelante, que ante la justicia especial de paz no solamente concurren los integrantes de la FARC, sino también los integrantes de las fuerzas armadas colombianas, de la policía, los terceros civiles que se beneficiaron y promovieron el conflicto armado, digamos, financiando grupos como los paramilitares. Incluso los terceros civiles del Estado que no formaban que no formaban parte de las fuerzas armadas también, también tienen la posibilidad de concurrir ante estas jurisdicciones. También hay un grupo de pequeños, quizás, de quienes hayan sido procesados por la protesta social. También tienen la posibilidad de concurrir para buscar allí amnistía o otro tipo de beneficios y terminar estos procesos que se adelantan por la protesta social, como la violencia, digamos, contra los policías en la protesta social, o el concierto para delinquir cuando se ha penalizado este tipo de participación en la protesta social. De lo establecido en el acuerdo sobre la justicia especial para la paz, fue elevado norma constitucional mediante el acto legislativo número del 2017, lo habíamos dicho, reglamentado mediante la ley mil ochocientos cincuenta y siete o ley estatutaria de la administración de justicia para la paz. También hubo una ley reglamentaria de mil ochocientos veintidós y otras leyes de amnistía, la ley mil ochocientos veinte, es decir, los delitos políticos, como los delitos que tengan alguna relación con el delito político, van a ser amnistiados o indultados si tuvieran una condena. Y ya los delitos que se consideren como delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, no van a ser amnistiados y de eso los integrantes de la FARO o integrantes de la fuerza pública tendrían que concurrir hasta la justicia especial de paz a decir verdad. Si no, si dicen verdad, pues pueden ser condenados de pena. Eso es una de las circunstancias más debatidas, digamos, entre las organizaciones de derechos humanos, de cómo, por ejemplo, la justicia fuera de combate, estos ajusticiamientos en los cuales se señalan muchos integrantes de la fuerza pública, algunos calculan en cinco mil o más este tipo de hechos, la inmensa mayoría de estos integrantes de la fuerza pública hoy concurren a la justicia especial de paz. Lamentablemente la voluntad de ellos de decir la verdad es poco expresada, la inmensa mayoría ha concurrido allí a decir que van a defenderse porque son inocentes de que la justicia les ha hecho un montaje. Bueno, las víctimas van a tener, van a poder ir a estas audiencias a aportar pruebas y con sus representantes a participar de alguna forma en estas audiencias y los que ya han sido condenados, pues van a poder, digamos, la justicia especial de paz podrá revisar sus sentencias, pero las víctimas tendrán el derecho de participar en todos estos procesos. Digamos, de eso se trata, de la centralidad de las víctimas que tiene el acuerdo, es decir, desde los inicios del acuerdo, del acto legislativo, del texto del acuerdo de paz y el acto legislativo, se dice que el sistema integral de verdad, justicia, reparación y repetición, tiene como centralidad las víctimas, las víctimas, los derechos de las víctimas, en esto esto es muy importante. Lo establecido en el acuerdo de paz, los objetivos son el derecho de las víctimas a la justicia, bueno, la JET, al adoptar las resoluciones de sentencia, digamos, estamos diciendo que en el caso de los miembros de las fuerzas militares y en el caso de algunos integrantes de las guerrillas, muchos de integrantes de las guerrillas tienen sentencias por otros delitos, como el concierto para delinquir, algunos tienen por rebelión, la jurisdicción especial para la paz tiene la posibilidad de recalificar estas conductas y adecuarlas, digamos, al delito de rebelión, muchas veces se lo juzga por concierto para delinquir, violando al principio la estricta tipicidad, puesto que si estaban lanzados en armas contra el Estado, el delito no era concierto, sino a rebelión, ya conocemos las posiciones de las cortes constitucionales y de la Corte Suprema de Justicia, que hace una clara diferenciación entre el delito de concierto para delinquir y el delito de rebelión, porque, digamos, el concierto para delinquir tiene un fin egoísta, enriquecimiento de las personas y los quienes están participando en la rebelión, se supone que es un fin altruista de cambiar el sistema para mejorar la suerte de las mayorías, y entonces dicen las cortes que estos dos delitos se repiten, confundir y no se pueden juzgar ambos, sin embargo, las revolucionarias fueron la oficina especial de paz va a tener la posibilidad de calificar estas conductas para darle las amnistías. para hacer el tratamiento especial previsto, el componente, es necesario aportar verdad plena, verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. Bueno, mire que el tema de reparar a las víctimas existe lo que se conoce con una abriatura de los TOAR, o sea, trabajo con fines de estos trabajos comunitarios de servir a la comunidad, lo van a hacer los de la FARC, van a trabajar en al servicio de la comunidad por el tiempo que lo determine los tribunales de la JET, la JET van a imponerles un tiempo de trabajos, pero valga aclarar que digamos la reparación monetaria, digamos, si se quiere, la Corte Interamericana de Derechos de los Tribunales a la Nación por actos ilícitos que violan el ordenamiento jurídico y terminan siendo civiles, son en este campo monetario. Doctor Matías, qué pena le interrumpo, se le está frenando mucho el audio, no sé si quiere que desactivar un momentico la cámara y nos quedamos con las diapositivas y el audio. Ya, ya lo hice. Muy bien, ¿en qué diapositiva nos encontramos, doctor Matías? Sí, listo, en la octava. Perfecto. En la octava. Listo. Ya vamos en la octava. Perfecto. Entonces le recomiendo, por favor, me vaya anunciando en qué diapositiva vamos, ¿vale? Sí, sí, correcto, muy bien, no, no me ha dicho eso, pero en mi acto lo seguiremos esa orientación. Adelante. La octava, vamos en la en la diapositiva octava. Entonces estamos de conformidad con lo establecidos en las normas que es necesario aportar la verdad plena, reparar a las víctimas y no y garantizar la no repetición. Reparar a las víctimas, lo estaba diciendo, se hace a través del trabajo comunitario. También reparar a las víctimas consiste en pedir perdón, arrepentirse de de estas conductas y garantizar la no repetición, especialmente la no rearmarse y no volver a delinquir en forma grave. No cualquier delito que cometa un desintegrante de de la FAR o de alguno de los que se acoja a la gente, no cualquier delito, pues podría expulsarlo de la JEP, podría llevar a la expulsión o la salida del sistema integral de verdad, justicia y reparación. Debe entenderse que son los delitos graves, especialmente rearmarse. Es decir, la la justicia especial de paz para expulsar a un integrante de la de este sistema de justicia transicional debe sopesar, debe valorar, debe valorar la gravedad de esa conducta, porque digamos, si es un accidente de tránsito, pues puede ser un delito o una inasistencia alimentaria. Daría esto para expulsarlo del sistema integral, no. Entonces se debe ponderar esta alguna infracción a las normas penales que pueda cometer alguno de los reincorporados. Aportar verdad plena significa relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva, detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades y para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y no a la repetición. El deber de aportar verdad no implica la obligación de aceptar responsabilidades. Quien aporte en materia dolosa información falsa o incompleta o incumpla cualquiera de las condiciones del sistema perderá el tratamiento especial de la justicia. Mire que los comandantes de la FARC, del Estado Mayor Central, están llamando, están siendo llamados en este momento en el caso del reclutamiento menores. Muchos de ellos incluso estaban en el exterior y no sabían, no participaron directamente en forma personal en el reclutamiento menores. Sin embargo, ellos deben concurrir y van a concurrir a la justicia especial de paz a reconocer que estos hechos sí se dieron, en ocasiones contrariando las normas internas y en ocasiones, pues, desconocían ellos personalmente, pues, digamos, estaban las guerrillas de la FARC, estaban desplegadas a lo largo y ancho de todo el país y no todos los, y no los comandantes no estaban en todas partes. Entonces, muchas partes, en muchas ocasiones se daban este tipo de reclutamientos sin conocimiento de los de los miembros del Estado Mayor. Eso no significa que ellos puedan negar o vayan a negar este tipo de reclutamientos. Pues, es obvio que muchas, muchos tipos, muchas conductas ilícitas se dieron o se daban sin conocimiento total de los del Estado Mayor Central o del Secretaría de la FARC. Así como, digamos, se dice que muchos de los delitos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas Colombianas o de la Policía, probablemente muchos delitos que ellos, por los cuales fueron juzgados, se hayan condenado o investigado, si eran sin conocimiento de los comandantes o el presidente de la República, es que el máximo responsable de la Fuerza Armada, es que el máximo comandante de la Fuerza Armada, se podría atribuir directamente la comisión de estas conductas de los militares o directamente al presidente de la República, si tenían conocimiento, si las alentaron, si las propiciaron, sí, pero si fueron violando las normas y no tenían conocimiento directo, uno pensaría que no. En la diapositiva novena se habla del artículo transitorio del acto legislativo número uno del dos milita diecisiete, donde se habla de las sanciones que va a imponer el sistema integral, especialmente la justicia especial de paz. Las sanciones que se imponga la justicia especial de paz tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz. Deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado, siempre en relación con el grado de reconocimiento a la verdad y responsabilidad. Las sanciones podrán ser propias, alternativas subordinarias y en todos los casos se importarán los términos previstos en el acuerdo de paz. Para los delitos más graves que se definan como crímenes de guerra o lesa humanidad, no habrá amnistía, ni habrá amnistía, ni indulto. Estos deberán ir hasta las distintas salas de la justicia especial de paz para, pues, que va a investigar y allí tendrán que reconocer algunos la responsabilidad y se les imponderán las diferentes, uno de los tres tipos de sanciones propias, alternativas, subordinarias que establece el sistema. No son amnistiales los delitos de lesa humanidad, ni graves crímenes de guerra. No se dan objeto de amnistía ni indulto y beneficios equivalentes en los delitos de lesa humanidad, como los delitos de lesa humanidad, no son susceptibles de amnistía o indulto, como el genocidio, los graves crímenes de guerra. Esto es toda infracción del derecho internacional humanitario cometida en forma sistemática, como parte de un plano política, la toma de rehenes, hubo otra prevención grave, la libertad. Ahí se hace referencia a como grave depredación de la libertad. Es otra figura jurídica, la cual se retiene una persona a cambio de que el enemigo, el enemigo, la otra parte, en este caso las fuerzas armadas, cumplan algún tipo de exigencia. O sea, no, la, generalmente cuando se hace un secuestro de carácter económico, así fuera para financiar a la guerrilla, no se tiene como toma de rehenes, sino podría ser una grave depredación de la libertad. También se tiene como delito de lesa humanidad, la tortura, las ejecuciones transjudiciales, como los llamados falsos positivos, la desaparición forzada de personas, el acceso carnal violento, otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores. Todo ello conforme al establecido en el Estatuto de Roma. Mal llamado Estatuto de Roma porque es el Estatuto de la Corte Penal Internacional. En la diapositiva décima, en que ustedes en la transmisión, se habla de la centralidad de los derechos de las víctimas como orientadora, como principio del componente de justicia, del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, se tomarían en cuenta como ejes centrales los derechos de las víctimas y la gravedad del sufrimiento infligido, la gravedad del sufrimiento infligido por las graves inflaciones al derecho internacional humanitario y las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto. Debería estar causado y está posible. Por lo anterior, uno de los principios orientadores de la justicia especial y de paz será la aplicación de una justicia restaurativa restauración del daño, la reparación de las víctimas afectadas por el conflicto, especialmente para acabar la situación de exclusión social que las ha provocado, que ha provocado la victimización. Digamos, uno de los principales aspectos con los cuales se debe garantizar a las víctimas es el regreso a las tierras, este tema de los desplazamientos, se habla de seis millones de personas desplazadas o más, de seis, ocho millones de hectáreas que le fueron arrebatadas a los desplazados. El sistema prevé una reforma, en los acuerdos de paz, prevé una reforma integral, una reforma rural integral, las cuales se le debe garantizar a la inmensa mayoría de los desplazados y a los campesinos colombianos sin tierra o con pequeñas parcelas, el derecho a la tierra para que, digamos, también contribuyan al desarrollo agrario del país, la la independencia agrícola, la independencia económica, ese es uno de los principios de la soberanía de una nación. La justicia restaurativa atiende prioritariamente en el acto de las víctimas, se aplica con un enfoque integral que le garantice a la justicia, la verdad, las consecuencias de tales violaciones son las más graves durante los 50 años que se desarrolló en este país. La FARC duraron más de duraron alzados en armas desde el año 1954, cuando los bombardeos de Rochiquito, El Pato, Guayabero, y vino estos desplazamientos de estos campesinos que inicialmente se constituyeron en juntas de autodefensa campesina, y después en el año 1966 se constituyeron ya como una guerrilla revolucionaria. El ERES, como grupo más vulnerable, sus sujetos especiales, protección constitucional, que merecen una reparación y protección especial, entre ellas también los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, y otros grupos técnicamente diferenciados, las comunidades religiosas, los campos, los campesinos, los más pobres, las personas en condición de discapacidad, las personas desplazadas y se refugian, los niños y niñas, adolescentes, la población LGTBI, que también fue perseguida por los grupos armados, el machismo, digamos, que se hace tan presente en la sociedad colombiana, en los grupos armados y en la guerra, eran especialmente perseguidos. Las personas de la tercera edad que sufren tanto con, pues son personas débiles, que el desplazamiento y los conflictos se ven muy afectados. Estos son, digamos, debe haber un enfoque diferencial para garantizarles los derechos a todos estos grupos vulnerables. La participación efectiva de las víctimas, las normas de procedimiento de la Justicia Especial de Paz, contemplarán la participación efectiva de las víctimas en las actuaciones de esta jurisdicción, conforme al contemporáneo artículo doce del acto legislativo. Es decir, las víctimas podrán, de conformidad con estas normas, asistir a las audiencias, asistir a las audiencias, participar en ellas, hacer preguntas, hablar con los comparecientes, hacerse presentes a través de abogados que las representen, o directamente también pueden participar en estas audiencias. Hay una discusión sobre si, digamos, en algunas audiencias pueden participar directamente en las audiencias, en las audiencias individuales. La Justicia Especial de Paz ha considerado, los magistrados de la Justicia Especial de Paz, distintos autos han considerado que las víctimas tienen derecho a participar también en las audiencias individuales, no solamente las colectivas donde el Estado Mayor Central o otro grupo de guerrilleros de la FARC van a participar en estas audiencias, que pueden ser incluso por escrito. Digamos, en este caso, cuando las víctimas haya, en este caso, cuando haya comparecencia o versiones por escrito, las víctimas van a tener derecho a obtener estas versiones colectivas, como van a tener derecho, como tienen el derecho a acceder a toda la documentación que maneje la Justicia Especial de Paz, todos los informes de las organizaciones de derechos humanos incluso de la Fiscalía, incluso las Fuerzas Militares de Colombia, han presentado unos informes en de ellos se presentan como víctimas, a modo de crítica, en estos informes de la Fuerza Armada, de las Fuerzas Armadas Colombianas, de las Fuerzas Armadas Colombianas y de Policía, son informes muy extensos, donde se presenta un recuento de toda la actividad guerrillera en contra de las Fuerzas Armadas, pero no hacen ellos, no han presentado un informe en la cual ellos son los víctimas aspectos de que falencias, no efectos sino falencias, que tienen los informes de la Fuerza Colombiana, de la Fuerza Pública, de las Fuerzas de Policía, es decir, ellos se presentan como víctimas, pero no reconocen ante la justicia especial los que pueden haber cometido, y por los cuales había 900 personas, y que en su inmensa mayoría han recuperado hoy la libertad, gracias a la comparecencia ante la justicia especial de paz, pero se reclama por parte de las víctimas que estos grupos estatales no quieran reconocer, no quieran reconocer todas las infracciones del derecho interno humanitario que pudieran haber cometido. Por el fin de garantizar la participación efectiva de las víctimas y los principios de eficacia, eficiencia, celeridad, economía procesal, la jurisdicción especial de paz en desarrollo de su autonomía, podrá organizar sus labores, contará con una dependencia escrita de la Secretaría Ejecutiva, encargada de garantizar la participación de las víctimas y su representación especial ante las instancias de la jurisdicción de manera individual o colectiva, entonces si pueden medir también por grupos en las organizaciones que las representan, el cumplimiento de su función en la dependencia de participación de las víctimas podrá establecer un convenio o alianzas con entidades del Ministerio Público y la unidad de víctimas para los efectos de una acción coordinada de participación, la defensoría pública, detención a reparación de víctimas. Vamos a revisar la filmina número doce, las víctimas gozan de los derechos de la verdad, justicia, reparación y no repetición, para tal fin las víctimas con interés directo y legítimo de las conductas que se analicen en la JET a través de sus representantes tendrán de derecho a tendrán los siguientes derechos. Ser reconocidas como víctimas dentro del proceso judicial que se adelanta ante la justicia especial de paz. Aportar pruebas e interponer los recursos establecidos en la jurisdicción especial para la paz contra las sentencias que se profieran en el marco de los procedimientos adelantados en dicha jurisdicción. A recibir asesoría, orientación y representación a judicial a través del sistema autónomo de asesoría y defensa, se trata del artículo ciento quince de la presente ley, es decir, un sistema de abogados, defensores, los comparecientes, o también un sistema de autónomo de asesoría a las víctimas, es decir, de abogados contratados por la misma justicia especial de paz para que asesoren a las víctimas ante la reclamación, ante la reclamación ante la gente. Es decir, va a haber esos dos tipos de abogados, uno va a estar en los compuestos, y otros van a asesorar y representar a las víctimas porque pueden haber encontrados. Entonces deben haber la independencia de estos dos grupos de abogados. Contar con un acompañamiento psicológico y jurídico a los procedimientos adelantados por la jurisdicción especial para la paz. ser tratadas con justicia, identidad y respeto. Informadas del avance de la investigación y del proceso. Siempre van a tener que ser citadas a todo tipo de audiencias. Ellas son citadas a las audiencias a través de cuando se han hecho presentes, se han sido reconocidas, digamos, han ido allí a pedir su representación a través de directamente, a través de un abogado, dejen dejar sus datos, sus correos electrónicos para que puedan ser citadas. Incluso pueden tener acceso virtual o personal a las audiencias. En estos tiempos de pandemia y de encerramiento, pues muchas de estas audiencias se están haciendo virtuales y entonces podrán tener acceso a través de la virtualidad. Ser informadas del tiempo, a tiempo de cuando se llevarán a cabo las distintas audiencias del proceso e intervenir en ellas. En los casos en que haya reconocimiento de verdad y responsabilidad, las salas podrán llevar a cabo audiencias públicas en presencia de las víctimas individuales o colectivas afectadas con las conductas y perjuicios de lo dicho, que dicho reconocimiento se realice por escrito. En los casos de reconocimiento escrito deberá entregárseles copia de dicho documento a las víctimas directas y se les dará publicidad en concertación con estas, conforme a las normas del procedimiento. Las jurisdicciones especiales de paz servirán como medio de prueba en la condición, la prueba de la condición de víctima, es decir, quienes concurran allí podrán ser reconocidas como víctimas. Eso, su actuación y su reconocimiento como víctima, aunque el reconocimiento no se hubiera dado administrativamente, como lo otorgaba con la ley catorce cuarenta y ocho. Su inclusión es en base de actos y otorgamiento de comunidad con la ley mil novecientos cincuenta y siete, que es la reglamentaria de la Justicia Especial de Paz. Sanciones en la JEP, bueno, vamos a hablar de las sanciones, se le pone a los comparecientes ante este sistema transicional. Las sanciones tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y considerar la paz. Deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado siempre en relación con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad que se haga el componente, que se haga ante el componente del sistema integral de verdad, justicia, reparación y repetición mediante las declaraciones individuales o colectivas. De acuerdo a esa, digamos, a su grado de reconocimiento ante las audiencias individuales colectivas, la 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 jurisdicción especial, las salas deberán imponer una sanción. Las sanciones propias se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la sala de reconocimiento respecto a determinadas infracciones muy graves y tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de la sanción de cinco y un máximo de ocho años. Es decir, este máximo de ocho años se da cuando, digamos, el grado reconocimiento de de infracciones y y de delitos cometidos o hay concurso de delitos, pues son el máximo, son muy graves, entonces se podrá imponer hasta ocho años. Y si no, si es menor la participación en estos en estas conductas, eh, podrá ser de cinco años. El periodo máximo y cumplimiento de las sanciones propias por la totalidad de las sanciones impuestas incluidos años. Comprenderá restricciones y derechos tales como la libertad de como la limitación de la libertad de residencia y movimientos que sean necesarios para la ejecución y además deberán garantizar la no repetición. Restricción efectiva significa que haya mecanismos idóneos de monitoreo y supervisión para garantizar el cumplimiento de la buena fe de las restricciones ordenadas por el tribunal, de modo que esté sea en, esté en condiciones de supervisar. Va a haber restricciones a la libertad, lo que no va a haber es en en estas sanciones propias, digamos, el internamiento en una cárcel como se conoce, no. Va a ser en las zonas de espacios territoriales donde tiene la FAS está construyendo o eventualmente si trabajan en en estas ciudades o por la restricción de la libertad y de la cárcel para las sanciones propias. La gente determinará las condiciones de restricción efectiva de la libertad que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la sanción, condiciones que en ningún caso se entenderán como cárcel o prisión ni adopción de medidas de aseguramiento equivalente. En la diapositiva número catorce, se habla de las sanciones alternativas para quienes no reconozcan tempranamente la responsabilidad en los hechos que investiga la JED. Entonces habrá unas sanciones alternativas. Las sanciones alternativas para las infracciones muy graves que se impondrán a quienes reconozcan la verdad y la responsabilidad ante la sesión de enjuiciamiento antes de la sentencia tendrán una una función esencialmente retributiva de la prueba privativa de la libertad de cinco o ocho años. Cuando se habla de esencial ya si estamos hablando lamentablemente de cárcel, es decir, estas personas recientes de la fuerza revolucionaria de Colombia o de la fuerza pública que no reconozcan tempranamente podrán ser condenados de penas de cinco años. Para los aterores supuestos, las normas de desarrollo de qué manera se graduarán las sanciones y en cuáles casos corresponden a sanciones inferiores a cinco años. Puede haber sanciones inferiores a cinco años a quienes no hayan tenido una participación determinante en la conducta más graves y representativas, que ya hablamos en especies de complicidades. Aún interviniendo en ellas, de este caso el mínimo de la sanción será de dos años y el máximo de cinco años. El caso de las personas que reconozcan las penas propias o alternativas, que actúen no de una forma determinante, a una especie de complicidad, podrá imponersele penas inferiores a cinco años que van de dos a cinco años. Y las sanciones ordinarias son las más graves que se imponderán cuando no exista reconocimiento de verdad y responsabilidad y cumplir en la función es prevista en las normas perales y perjuicios que se obtengan reenciones por la privación de la libertad, siempre y cuando el condenado se comprometa a contribuir a la resocialización a través del trabajo, capacitación, estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. En todo caso, la privación efectiva de la libertad no será de dos años, ni superior a veinte en el caso de la conducta muy grave. Este tipo de penas, de cárcel, de quince a veinte años, se da para quienes no reconozcan la responsabilidad en los hechos que la jefe está investigando y va a juzgar y se van a someter a un juicio controversial, similar a de la justicia ordinaria, donde se le va a imputar y a aprobar unos cargos y en caso de ser condenados allí, pues van a tener que pagar quince a veinte años. A estas penas, digamos, de quince a años privativas de la libertad, se exponen los, especialmente los miembros de la fuerza pública colombiana y de la policía, digamos, incluyendo a la fuerza pública militares y policía, que no reconozcan tempranamente la responsabilidad de los hechos que ya fueron condenados en la justicia ordinaria. La JEP va a utilizar los pruebas y elementos que tengan, que aporte la fiscalía, los jueces de la república, los tribunales, incluso militares, para controvertir la responsabilidad o para afirmar la responsabilidad de las de los, de quienes nieguen la responsabilidad en estos hechos. Quienes sean hallados culpables y sean condenados en estas en estas instancias de un juicio controversial, van a van a pagar penas entonces entre quince y veinte años de prisión, o sea, esas son las penas que se exponen quienes no reconozcan la verdad ante la justicia especial de paz. Respecto a la ejecución de la sanción, en el caso de los agentes del estado, se aplicará al fuero carcelario, o sea, si son militares o miembros de la policía, en el caso de ser condenados, van a pagar estas penas de cárcel, si no reconocen la verdad, en 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 las cárceles, en establecimientos carcelarios especiales que tienen para ellos. Estar monitoreados. Las sanciones propias del sistema del estado serán decididas por el ya establecido en la justicia especial de paz. Respecto a las decisiones propias alternativas o ordinarias. un grupo, el primer grupo públicamente son los integrantes de la fuerza armada revolucionaria de Colombia, los integrantes de la FARC, por sentencia, la corte constitucional amplió estos beneficios a quienes hayan pertenecido a las guerrillas de la FARC y se hubieran desertado anterior, en tiempos anteriores a la firma del acuerdo de paz y que por obvias razones los integrantes de la FARC hicieron las listas y pasaron al gobierno nacional listado de sus integrantes, no quedaron incluidos. Entonces, pero por sentencia la estos militantes de la FARC que desertaron como Martín Sombra y otros conocidos como pues tienen derecho a los beneficios de la justicia especial de paz. Lamentablemente la corte constitucional derogó, cambió, modificó la obligatoriedad de los terceros responsables del conflicto armado de promover la violencia en las organizaciones, grupos ilegales como los paramilitares. Se pactó en La Habana la obligatoriedad de estos actores armados de participar en la JED obligatoriamente en la corte constitucional y la sentencia de constitucional que revisó el acto legislativo número uno del dos mil diecisiete dejó la comparecencia de estos terceros voluntarios ante esa comparecencia voluntaria ante la JED, lo que sacó prácticamente a estos terceros de la competencia de la justicia especial de paz. Ellos podrán voluntariamente cuando tienen procesos ante la fiscalía y si ven que están perdiendo el proceso ante la fiscalía, entonces, o ante los jueces, digamos, que los van a juzgar, jueces del circuito especializado, jueces del circuito, entonces en el momento cuando ya se vean, digamos, perdidos entre la justicia ordinaria, digámoslo de esa manera, podrán acudir a la justicia especial de paz en busca de beneficios, eso nos parece a las organizaciones de derechos humanos injustos, porque solamente en el caso, son muy contados los casos, cerca de cincuenta, que se adelanta contra empresarios que beneficiaron de la, del conflicto armado, de dieciséis mil denuncias contra estos empresarios que hubo por parte de los paramilitares en el sistema que juzgó a estos paramilitares, en ese sistema especial que se estableció para juzgar los paramilitares, allí hubo dieciséis mil denuncias contra empresarios, y ellos solamente hay cerca de cincuenta a el que se adelanten investigaciones, o sea, la inmensa, la inmensa mayoría de estas investigaciones reposan en las fiscalías sin que se hayan adelantado procesos. Doctor Matías. Cuando se en algún momento se llegan a iniciar estos procesos, tendrán la posibilidad de comparecer ante la, ante la justicia especial de paz. Doctor Matías, cinco minutos para cerrar. Bueno, cómo no, muchas gracias. Entonces se dice en la diapositiva número dieciséis, que reproduce normas ya positivas del sistema integral de verdad justicia, que la competencia sobre los terceros, las personas que sin formar parte de las organizaciones de grupos armados, hubieran contribuido de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto, podrán acogerse a la justicia especial de paz y recibir, podrán acogerse, es decir, quedó voluntario y recibir tratamiento especial de las normas que determinen siempre que cumplan con las condiciones establecidas en la contribución a la verdad, reparación y no repetición de que hubieran tenido una participación activa y terminante en la comisión de los siguientes delitos, el genocidio, delitos de lesa humanidad, los graves crímenes de guerra, esto es toda infracción al derecho internacional humanitario, la toma de rehenes, otra privación grave, la libertad y tortura, las ejecuciones extrajudiciales, el acceso carnal violento. Todo ello conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, se entiende que la participación determinante para estos efectos que aquella son eficaz y decisiva en la realización del delito denunciado. Digamos, para quienes han determinado la participación de estos grupos irregulares, quienes financiaron estos grupos irregulares, entonces lamentablemente quedó voluntaria la participación, pero ellos fueron los grandes promotores, los grandes beneficiados del conflicto, y la Justicia Especial de Paz no los podrá llamar obligatoriamente comparecer, sino que va a ser voluntariamente cuando ya tengan algún delito, algún proceso, perdón, como ya se mencionó. Van a tener un tratamiento diferenciado, los agentes del Estado, aún los armados, como los miembros de la Fuerza Pública, y van a tener un tratamiento diferenciado, simultáneo, simétrico, equitativo, equilibrado a los que tiene la guerrilla. También se les podrá en ocasiones dar una cesación de procedimiento que se denomina así, que es una especie de amnistía, pero como la amnistía está prevista en la Constitución Nacional, está prevista para los delitos políticos, y los militares que infringieron el derecho internacional o maritario no cometieron delitos, no se prevé que esta figura de la amnistía o del indulto proceda para los miembros de la Fuerza Pública, pero sí procede una cesación de procedimiento. En la diapositiva diecisiete, los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley condenados por delitos cometidos por causas en ocasión o relación con directa o en directa con el conflicto armado, que hayan suscrito un acuerdo de paz con el orden nacional, o desmovilizado individualmente, los desertores de la guerrilla, siempre que hayan dejado las almas, se hayan acogido al marco de la justicia transicional explicable en cada caso entre estos, la jurisdicción especial para la paz en los términos del acto legislativo. Dice, las personas a las que se refiere el presente artículo no quedarán inhabilitadas para el ejercicio de la profesión, de una profesión arte u oficio. Mire que, digamos, los miembros de la de la guerrilla, incluso mientras lo permita, no estén privados de la libertad de una forma ostensible que no les permita asistir al Congreso, el cumplimiento de los acuerdos de paz, ellos tienen diez curules, cinco en Congreso, en Cámara y cinco en Senado, podrán seguir ejerciendo estas curules si no tienen restricios de la libertad para asistir al Congreso. O sea, si las sesiones se dan como en este caso virtualmente, pues tendrían el derecho también a asistir, asistir a estas sesiones. Solamente que el caso de que tengan, no reconozcan verdad y tenga una aprobación efectiva de la libertad en una cárcel, se impediría asistir al Congreso y pasaría algo simultáneo como con el senador Uribe, que tendrían que ser suspendidos de sus funciones y, bueno, podría ser reemplazada por otro integrante de este grupo. El caso de la Fuerza Armada Pública, la Fuerza Pública Colombiana, se ha criticado por parte de las organizaciones de derechos humanos, que aquellos que se hayan suspendidos en sus funciones en la Fuerza Pública, ya han recuperado su libertad y acusados de graves crímenes de guerra, de violencia humana, han sido muchos de ellos, o buena parte de ellos, restablecidos a las filas militares. Es decir, acusados de crímenes como ajusticiamientos o crímenes que llaman algunos de, como los falsos positivos, muchos de ellos han sido reincorporados a la Fuerza Pública. Es como si los guerrilleros volvieran a fundar otras guerrillas. Es decir, ellos cometieron los delitos y eran miembros de la Fuerza Pública. Se critica por parte de las organizaciones de representantes de víctimas que ellos puedan regresar a esa función pública y tener armas y seguir actuando dentro de ese ejército que les posibilitó la comisión de esos delitos. Es como si a los guerrilleros se les permitiera volver a la guerrilla donde en ocasión de pertenencia a la guerrilla fue que cometieron los delitos de crímenes que se les está juzgando. Entonces, este tipo de situaciones, lamentablemente, quedaron establecidas así en las normas y efectivamente, muchos de ellos han regresado a la Fuerza Pública con posibilidad de cometer delitos. A la guerrilla, obviamente, a los guerrilleros, obviamente, no se les permite el rearmamiento, el rearmamiento. Si, como el caso conocido, Iván Márquez, Jesús Santris, y algunos otros guerrilleros, pues, tempranamente han sido expulsados del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, han revivido sus órdenes de captura, fueron expulsados de este sistema de justicia transicional, es decir, no se les permite dentro de la garantía en la no repetición que vuelvan a armarse, pueden participar en la lucha política, pero no a través de las armas. Doctor Matías, hemos concluido, se ha agotado el tiempo, no sé si quieres cerrar con algo brevemente. Sí, no, digamos, ya se agotaron también más o menos el tema previsto de exposición, entonces, digamos que las víctimas, ese eje central se llama o se establece allí en las normas que el eje central de todo el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación son las víctimas, y está en discusión, digamos, la participación de las víctimas, existen muchas organizaciones de víctimas que están concurriendo, presentando informes ante la Justicia Especial de Paz, ellas tienen derecho a participar en las audiencias públicas, en las audiencias incluso individuales de los participantes de la de la de la de los participantes de la Fuerza Armada guerrilleros, hasta ahora no ha habido ese tipo de citación para los integrantes de la Fuerza Pública, esperemos que en el futuro lo haya, y se espera que ante esta justicia especial unos y otros comparecientes reconozcan la gravedad, la participación en estos delitos, y haya unas sanciones propias o alternativas, y los de parte, digamos, de los integrantes de la guerrilla desmovilizadas, existen unos compromisos de contribuir con su trabajo voluntario, con trabajo alternativo de reparación a las víctimas, de pedirles disculpas, de contribuir a la reconciliación en estos espacios de paz y de toda la sociedad, se espera que su reintegración a la sociedad sea un modelo de civilidad, de reconciliación con la sociedad, de muestra de humildad, de reconocimiento de la gravedad de de muchos de los de las conductas que se cometieron en el marco del conflicto armado y que se garantice la no la no repetición. Las víctimas van a poder debatir, digamos, con los los magistrados de de la justicia especial de paz, el tipo de de sanciones que se le va a imponer a a los comparecientes que reconozcan allí allí la responsabilidad en estos en estos hechos. Esa es una manera de que las víctimas puedan ayudar a establecer un sistema de compensación, digamos, de restauración, de reparación del dolor sufrido, de los daños sufridos, de la reconstrucción de las comunidades que se vieron afectadas por la violencia donde participaron estos actores armados. Lamentablemente, digamos, no hay una paz total y vemos que la orden público se está deteriorando y esto va a ser muy difícil que esto hace más difícil que este labor de reconciliación y apaciguamiento de los campos y los sectores donde hay conflicto pueda llevarse en una forma pacífica. Esto está dificultando la reparación, la reconciliación de las víctimas con con los actores armados. Esperamos que este ciclo de violencia que que se ha venido nuevamente disparando, nuevamente creciendo, nuevamente avasallando muchos de los territorios nacionales, se pacifique para que la sociedad colombiana pueda construir una sociedad en paz y democrática, participativa, incluyente, también con enfoque territorial en la zona más atrasada del país y se haga la reforma agraria integral y se garantice los derechos de los más vulnerables, de los de la tercera edad, de los de la GTBI, de las mujeres campesinas, marginadas, entonces todos estos sectores, pero digamos en un país, en un conflicto, en desarrollo como es que actualmente vemos y que todos los días hay asesinatos de líderes sociales y es integrantes de la de la FARC, pues se dificulta y se pone en peligro este acuerdo de paz. Ojalá se pueda cumplir el acuerdo de paz, el acuerdo de paz es una bandera, digamos, es un programa de lucha porque allí hay muchos aspectos como la reforma agraria integral, la sustitución de cultivos, las curules para las víctimas, el enfoque territorial de desarrollo que ya es priorizarse la zona más atrasada del país. La medida en que se cumple el acuerdo de paz vamos a tener un país mucho más incluyente y más democrático. Muy bien, doctor Matías puede activar su cámara un segundito por favor. Sí, cómo no, muy bien, ya vamos a activar la cámara, podemos dar paso, si hay interrogantes, si hay preguntas. Sí, tengo dos preguntas muy puntuales, doctor Matías, muy rápidamente para ir cerrando este espacio, la primera, nos preguntan cuál cree que sea la mejor forma de resarcir el daño a todas las víctimas. Mire, la guerra en Colombia desde el comienzo, desde que se vio en los videos y aún en el Caguán cuando el señor Marulanda Belén no concurrió a una cita con Pastrana, pero envió un video y unas comunicaciones donde se quejaba del despojo de las tierras y las gallinas y marranos y este tipo de cosas. El conflicto colombiano, el que estuvo inmerso la guerrilla de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia fue principalmente un conflicto rural, fue principalmente un conflicto campesino, no tanto urbano, aunque claro que hubo alguna repercusión en las ciudades, algunos actos terroristas y algunas acciones, pero fue fundamentalmente un conflicto agrario, un conflicto colombiano. Creo que el punto esencial y principal del Acuerdo de Paz es el tema de la reforma agraria integral, donde se haya previsto una reforma, la titulación de tierras, la entrega de tierras a campesinos pobres y tierra y pequeños campesinos, es decir, yo creo que el punto esencial para lograr resarcir a las víctimas es el cumplimiento de lo previsto del Acuerdo de Paz en Torno a la Reforma Rural Integral, porque el campo ha sido el escenario de la guerra, el escenario de seis, ocho millones de desplazados y el despojo de seis, ocho millones de tierra a los campesinos. Entonces, una de las formas esenciales de restituir y restablecer los derechos de la reforma agraria integral, pactada como punto uno de los acuerdos de paz de La Habana. Perfecto, doctor Matías. Y la la siguiente pregunta ya para cerrar, es en caso de que la parte encargada de repararlo no lo haga, ¿cuál sería entonces la sanción? Digamos, existen unos distintas responsabilidades, digamos, en la resarcimiento y reparación de las víctimas. Una parte le corresponde al Estado y otra parte le corresponde a los comparecientes, digamos, en el caso de la FARC. En el caso de la FARC, ellos tienen la obligación de cumplir trabajos con fines reparadores y restauradores que le impongan a los magistrados de la de la JED. Trabajos comunitarios de restablecimiento del tejido social en las zonas de conflicto, de digamos, de la construcción de puentes, de obras civiles, de escuelas, de este tipo de trabajo, pero también de participación política pacífica y con reconciliadora, reconciliarse con las víctimas. Esta es una parte de las obligaciones de los comparecientes de la FARC. El Estado también tiene otras obligaciones, como la reparación material a las víctimas. Tendrá que ejercer este derecho de reparación a las víctimas en los campos económicos y en el campo de la restitución de tierras, como veníamos hablando, que se habla de seis, ocho millones de tareas despojadas a los a los campesinos. Este deber ya no les puede, ya no, este, esta labor de de restitución de tierras obviamente no lo pueden, no tienen la competencia, no tienen la posibilidad de que los reincorporados de la guerrilla lo puedan cumplir. Esas son las verdades propias de del del Estado. También el desarrollo, el desarrollo con enfoque territorial en la zona más deprimida, esto le corresponde al Estado cumplir con estas con estas labores. También le corresponde al Estado cumplir con las dieciséis curules que se prometieron en la Habana, que quedaron establecidos en el acuerdo de paz y que no se han hecho efectivas para que las víctimas tengan una vocería, una representación en el Congreso y con ello se facilite la aprobación de normas para el restablecimiento de los derechos y la reparación de las víctimas. En Colombia hablamos de seis, ocho millones de víctimas. Obviamente no todas asesinadas, sino hablamos de un número tan altísimo de víctimas por el número desplazados del campo. Entonces digamos la principal labor de restauración de las víctimas está en garantizar en la tierra a todos estos campesinos, todos estos campesinos desplazados de los campos, despojados de sus tierras. Esto de las dieciséis curules, ojalá en este Congreso, en estas sesiones o en las próximas, vuelva al tema y se restablezcan estas curules, pues pueden ser muy importantes para crear un coro en el Congreso donde se puedan aprobar con mayor posibilidad todo tipo de normas que no están hoy desarrolladas en cumplimiento de los acuerdos de paz, pero se necesita un desarrollo aún normativo para garantizar los derechos de las víctimas, especialmente la reparación. Digamos garantizarles la educación, la vida, el trabajo, garantizarles el desarrollo económico, la tierra, este tipo de cosas, faltaría un desarrollo normativo y para eso necesarios las dieciséis curules que están pendientes hoy en el Congreso. Perfecto, doctor Matías, pues muchas gracias por acompañarnos. Tengo otra pregunta, no sé si en dos minuticos lo más breve posible, ¿qué nos puede contar? También lo están preguntando mucho allí los estudiantes frente al tema del caso Santrich. No, mire, Santrich, pues digamos lamentablemente por las actuaciones de la Fiscalía se adelantó una captura en forma ilegal, en forma sin competencia por parte de la Fiscalía, lo que conllevó a que se recurriera por parte de la defensa, se provocara un conflicto de competencia que la Corte encontró viable y encontró adecuado y le daba la competencia a la Corte Suprema de Justicia para adelantar y juzgar a Santrich. Si esto no se hubiera dado de esta forma precipitada debido a las actuaciones irregulares del señor fiscal, aspiraríamos que el señor Santrich hubiera estado todavía como congresista, es decir, él estaba, había una solitud de extradición por parte de los Estados Unidos, la sesión de revisión en la primera garantía de no extradición, esperábamos que se confirmara esa garantía en la segunda instancia del Tribunal para la Paz, si la Segunda Tribunal para la Paz confirmaba la garantía de no extradición, el procedimiento a seguir sería que adquiría la Fiscalía General, no, perdón, la la Corte Suprema de la Sala de Instrucción, competencia para juzgar a Santrich, por tener Santrich el fuero de congresista, pero eso estaba, digamos, en un desarrollo normal, pero ese desarrollo normal y pacífico debía seguir el caso Santrich se se abortó, digamos, de esa manera, por la actuación de la Fiscalía, entonces tendríamos que haber esperado que la segunda instancia de la de la Justicia Especial de Paz, el Tribunal para la Paz, confirmara o no confirmara la garantía de no extradición, el caso de que no lo confirmara, él tenía la posibilidad de que, digamos, la la Fiscalía lo capturara con fin de extradición y lo lo extraditara, el caso de que confirmara la garantía de no extradición, pasaría la competencia en ese momento a la Corte Suprema de Justicia, que en ese momento lo podría haber llamado a indagatoria porque el proceso se rituba en la Corte Suprema de Justicia por la ley seiscientos, pero este proceso normal, como venía diciendo, se truncó y se alteró, se precipitó una captura por parte de la Fiscalía y precipitó, digamos, un llamamiento a juicio temprano antes de que la segunda instancia de la JET determinara si se daba o no la garantía de nuestra extradición. Es decir, la Corte Suprema de Justicia sí tenía competencia, pero cuando saliera de la segunda instancia la garantía no es tradición. Y se confirmaba la Corte Suprema, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, adquiría la competencia en ese momento para investigar a Santris, pero se precipitaron las cosas y Santris seguramente oteando que no se le estaban dando las garantías necesarias en la justicia por parte de la Fiscalía, especialmente que lo había capturado sin que tuviera competencia, digamos, abandonó el espacio territorial en que en ese momento se estaba y apareció en un video aparentemente armado, pues no sabemos si es armado de verdad o no, pues la autoridad dice que está en Venezuela, ese video es en Venezuela y producto de ese video, digamos, esa manifestación donde está acompañado de Iván Márquez, la JET en una forma también muy ligera y muy rápida lo expulsó del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, fue expulsado de la JET, es decir, ya él perdió todos los beneficios de la JET y eso significa que si él tenía procesos anteriores se reactiva las órdenes de captura por los procesos anteriores o condenas que hubiera tenido. Él ya no pertenece a este sistema especial de justicia transicional. También perdió la curul y por lo tanto la fiscalía tiene la posibilidad de adelantar procesos ahora sí en forma competente contra Santris por el presunto delito de rearmarse. Habrá que ver si esos videos son ciertos, en fin, pues uno diría que esos videos son reales, pero como existe la posibilidad de que los videos sean todo tipo alterados, pues la fiscalía va a determinar la veracidad, autenticidad de esos videos y conformidad con él, pues abrir las investigaciones correspondientes, ordenar las órdenes de captura si fueran necesarias. Esperamos que si eso es así y si en algún momento Santris está en las redes de la inteligencia militar o policial o en las redes de inteligencia del Estado o de la fiscalía, pues se le respete la vida y se le someta a un proceso judicial con las primeras garantías y en ese momento sabíamos la versión de Santris porque abandonó pues a parte de las que ha dado en las videos. Podríamos conocer en forma directa y pues ojalá si él alguna vez comparece ante la justicia ordinaria nos pueda dar explicación por su comportamiento. Perfecto, doctor Matías, muchas gracias por acompañarnos en esta charla virtual denominada las víctimas de la JEP, Justicia Especial para la Paz. Esperamos contar con su presencia en próximos espacios académicos. Le agradecemos por su compañía y lo dejamos para que pues se despida de quienes nos acompañaron el día de hoy. Bueno, muchas gracias a la Universidad Republicana, a la emisora y a todos los que nos han acompañado por la audiencia que hemos podido tener, ojalá les haya servido parte de esta charla, la información allí verbalizada sobre la competencia de la JEP para conocer los delitos cometidos por los distintos actores en el conflicto armado. Esta es una parte esencial de la vida cotidiana del país, solucionar los conflictos armados por la vía judicial y la vía pacífica y no a través de la lucha armada. Muchas gracias a todos, esperamos vernos en otras oportunidades. Igualmente, doctor Matías, muchas gracias a todos por acompañarnos, nos encontramos en una próxima oportunidad, los invitamos a que nos sigan en las diferentes redes sociales, recuerden que es en casa con la URepublicana, hasta una próxima oportunidad.